hello people mi nombre es diana en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de maquillaje en cuba precisamente en nuestro país no tenemos como lugares tiendas es decir que vendan maquillaje solamente a los maquillajes que venden aquí son en las tiendas del estado y son todos venden los mismos maquillajes en diferentes lugares entonces como que ya lo mismo y lo mismo a mucha gente no le hace falta que hace mucha gente compran cosas en otros países los mandan para acá y los revenden venden cosas que son copias y te dicen que son originales este es el objetivo de hoy en mostrarles los maquillajes que yo tengo que son cubanos y los que son copias denme corriendo para atrás que se me es mucho lograr no porque no estaba para maquillaje entonces vamos a comenzar voy a empezar con la espalda beauty revolution es la marca esta es mucho más antigua y está la más nueva esta sí la compré cuando la compré en su tiempo me costó cinco dólares y miren esos colores capados cuando se usan estos colores así todos cheos la más nueva miren que bonito los colores como que más está hasta nuevo y hablando de nuevo el efecto la aplicada esta me gusta mucho no la he querido ni usar porque de verdad que los colores están bonitos y me da lastim usarla y si son copias y les voy a explicar el porqué tengo la paleta beauty revolution pero en grande pueden ver que la misma marca y en esta no pigmentan igual entonces cuando la abren miren aquí tiene su papelito y todo yo no la he ni usado y me arreglaron desde 2015 aquí tiene los colores fríos y aquí los colores cálidos vienen más abajo en los rubores los polvos y unos labiales y los cuatro labiales pueden ver que lo que más he usado vamos para otra que es la base que estuvo hablándoles en mi primer vídeo que es la mejor para estar aquí en cuba la base se llama veja cosmetics costó tres dólares así que está bastante barata a ver tiene un poco y la crema este rubor lo trajeron donde las tiendas de un dólar porque cuando me lo trajeron vino en su paquetico normal y con el precio entonces no parece rubor parece más sombra que otra cosa lenta está súper bien esta paleta que me ha salido muy buena no me acuerdo en su tiempo eso la compré hace rato y ha salido tan pero tan buena que quería decirlo para que si la ven que la compren miren estos son los vienen con unos colores muy bonitos miren ese morado miren este naranja y a ver viene con los colores el rubor unos polvos de diferentes tipos aunque no se trata mucho la diferencia pero bueno sus esponjitas y estos correctores que son más bien como que así en polvo y tienen hasta brillo parece más sombra que correcto como próximo tenemos el rimel este que no precisamente es de aquí de cuba es de méxico lo sé porque mi hermana estuvo un tiempo viviendo en méxico este lo ven en la cueva la cueva no sé si muchos saben es un lugar de aquí de cuba donde venden cosas más baratas que se podría decir el lugar como donde venden las cosas de un dólar como se les diría afuera lo vi en dos dólares y de verdad es lo mejor esto es a prueba de agua y se lo recomiendo comprenlo porque está bastante bueno y es de aceite de hueso de aguacate no si con aceite de hueso de aguacate ahora vamos para los labiales que tengo estos que son los que más tengo que son de la marca tan y que son estos y son permanentes dicen 24 horas pero no duran 24 horas porque se caen se los voy a mostrar tiene colores bastante bonitos y esto me ha costado 4 dólares cada uno lo venden en las tiendas esas particulares este me lo regalaron y decía el paquete con la marca de kylie jenner con el labio y todo decía de kylie jenner color naranja y qué sé yo y cuando tú lo abres por ejemplo ya eso se me perdió yo lo estuve guardando un tiempo cuando tú lo abres solamente dice clean color mate labial esto es lo que dice no te dicen tan siquiera si es de marca kylie y el empaque si era de kylie eso es una de las cosas que lo digo que aquí venden muchas cosas que son copias hay nada me concentras pues esto ha sido todo por hoy si quieren más vídeos mostrándole cosas así de mi país no olviden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo vídeo los quiero a todas bye